Una tanqueta, una tanqueta, una tanqueta, una tanqueta, le pasaron por encima a una muchacha, pero un militar venezolano levantó sus armas y salió corriendo hacia acá y se entregó, se entregó y entonces otro compañero de él lo persiguió, lo persiguió para agarrarlo, para que no le pusieran las armas y agarrarlo, pero logró pasar, está ya con el dictado. Le partieron la cara, le partieron, tiene toda partida la cara, tiene toda partida la cara, el convoy no se paró, pues le pasó por encima a la muchacha y todo, encima de la barrera, todo, la gente perdió sus equipajes, todo, o sea, la orden es pasarnos por encima, no hay manera de diálogo, no hay manera de nada.